La ciudad de Quito, capital de Ecuador, celebra sus 488 años de fundación con múltiples eventos culturales y desfiles tradicionales que volvieron a tomarse las calles luego de tres años de ausencia por la pandemia de la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19. La agenda de fiestas iniciada el pasado 25 de noviembre terminará el próximo 6 de diciembre, cuando se cumple oficialmente un aniversario más de la fundación. A lo largo de esta semana los quiteños han venido disfrutando de variadas actividades que recogen las tradiciones más representativas de la celebración, como festivales, ferias gastronómicas, juegos y desfiles en los espacios públicos. Uno de los más grandes eventos multicolor se realizó en el Centro Histórico de Quito, considerado como el mejor conservado de Sudamérica, donde desfilaron más de 7.000 integrantes de los 54 mercados de la urbe más poblada de Ecuador. El acto que se denominó Los Mercados Saludan a Quito, en homenaje a la fundación, recorrió varias zonas del centro hasta llegar a la Plaza de la Independencia, situada frente al Palacio Presidencial, donde cientos de ciudadanos se apostaron para observar el desfile. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, estuvo presente en el desfile que entre la sola historia y la cultura de Quito, que son fundamentales en la fiesta popular. Mientras tanto, el 6 de diciembre se realizará una sesión solemne por la Fundación de Quito, la ciudad más cercana al sol y rodeada de un entorno natural montañoso pintoresco. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.